hola hola sean todos bienvenidos a mi canal rosas ideas y decoraciones hoy les traigo un vídeo de compra para el hogar así que te invito a que te quedes conmigo hasta el final así que vamos a comenzar lo primero que les voy a mostrar es este jarrón este jarrón lo compré en la tienda home goods y me costó 12 dólares lo quiero así como para decorar en climas porque tengo los candelabros y para que haga el juego está muy bonito lo siguiente que les voy a mostrar es este jarrón este jarrón lo compré en la tienda ruas y me costó 15 dólares así que me encantó esto se los miro se los mire a muchas chicas aquí en youtube y me encantó lo siguiente es estos pajaritos estos pajaritos los compré en la tienda at home y me costaron 12.99 y me encantaron allí mismo en esa tienda estuve comprando estas basecitas estas basecitas las quiero para una manualidad que les voy a estar mostrando aquí en el canal esta la compré el mismo en at home y la compré en especial me costaron tres dólares cada uno ahí mismo en at home estuve comprando estas ramas estas ramas el precio regular era 5.99 pero tenían el 40% de descuento la siguiente compra es esta cajita esta cajita de madera esta cajita de madera esta cajita de madera esta la compré ahí en la tienda home cost también y me costó 19.99 esta la quiero para guardar los controles la siguiente compra este candelabro este lo compré en home cost y me costó 12.99 que esto lo quiero para decorar la entrada de la casa así que muy pronto vídeo de de la decoración de la entrada de la casa también me compré esto que lo quiero poner aquí en la entrada de mi casa este costaba 70 dólares pero tenía el 50% así que me costó 35 dólares la siguiente compra es este cojín este cojín lo compré en home goods y me costó un 25 24.99 también estuve comprando esta sabanita esta sabanita esta que me encantó mucho esta la quiero para mi cuarto así como el cojín este también lo quiero para el cuarto así que queda muy bonito este me costó este me costó $25.99 y lo compré en home goods lo siguiente es esta cámara este sobre cama esta la compré en home goods y me costó 50 dólares me encantó que tiene como bordadito así que pronto esperen un video de decoración para el cuarto así que pronto esperen un video de decoración para el cuarto en ruaje estuve comprando estas toallitas para la cocina para decorar en el otoño estoy comprando estoy comprando esta también esta de girasol que está muy bonita esta me costó $5.99 y esta $4.99 y en home goods compré esta esta me costó $6.99 también estuve comprando ahí mismo en home goods esta tablita esta me costó $14.99 que la quiero como para decoración eso han sido todas las compras así que gracias por haberse quedado hasta el final del video las invito a que se suscriban y me regalen un like bendiciones a cada uno de ustedes adiós